Por primera vez en Jalisco, dos juzgados civiles abrieron juicios para aplicar la ley de extinción de dominio aplicable a dueños de fincas o bienes donde se hayan cometido delitos graves como secuestro o narcotráfico o propiedades que son adquiridas producto de ilícitos. El fiscal estatal Eduardo Almaguer Ramírez dio a conocer que los bienes que podrían pasar a manos del gobierno de Jalisco son una residencia en el fraccionamiento Bugambilias vinculada al delito de secuestro y otra finca en Tlaquepaque por el delito de narcomenudeo. También se incluyen en los casos dos vehículos. El fiscal explicó que la unidad especializada para la investigación patrimonial, económica y de extinción de dominio de la fiscalía comenzó a trabajar en marzo pasado y tiene otras 26 propiedades y 73 autos por confiscar. Que tiene que ver con dos propiedades, dos bienes inmuebles, uno de ellos situado en el fraccionamiento Bugambilias, motivado por el delito de secuestro, otro de ellos ubicado en el municipio de Tlaquepaque, motivado por el delito de narcomenudeo, y el tercero tiene que ver con la extinción del dominio de dos vehículos motivados por el delito de secuestro. Alma Guerra Mírez precisó que la residencia situada en la colonia El Mante, donde se filmó el video de la canción Fuiste Mía, del cantante Gerardo Ortiz, está en proceso de que se le aplique la ley de extinción de dominio. En el caso de esta finca, estamos integrando el expediente para iniciar este proceso de extinción de dominio. Quisiera aclarar que, lo mencionamos en su momento, pero es importante destacarlo, que quienes fungen como representantes legales de la legítima propietaria en este caso, presentaron un juicio de amparo, mismo que perdieron. La Fiscalía Estatal propondrá al Gobierno del Estado que el dinero obtenido por las propiedades incautadas se destine a la bolsa de 20 millones de pesos que en este 2017 se tiene para resarcir el daño a víctimas de delitos. Con imágenes de Rubén Fraire, señal informativa Ignacio Pérez Vega.